hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos a hablar un tema que siempre me hacen en los comentarios de saber qué rodamiento lleva mi ventilador de techo acá en argentina utilizamos casi siempre 22 rodamientos distintos porque vienen dos clases digamos que son las que más habitualmente hay lo que pasa es que acá en argentina tenemos digamos los ventiladores de techo van entre 60 a 80 que son los de esta clase y entre 60 y 120 110 viene esta clase son muy diferentes porque este es mucho más chiquito que este pero por eso mismo cambia también el rodamiento los chiquititos esto utiliza el 62 02 que sería este y acá yo tengo una carcasa para que vean te voy a mostrar utiliza estos este está totalmente roto digamos está desarmado totalmente sucio digamos y lleva uno ahí y uno acá digamos en las dos tapas lleva un rodamiento 62 02 entonces quiere decir que en este eje como pueden ver es un eje finito para utilizar el 62 02 el eje es más finito lleva uno acá y uno acá y uno acá como tenemos en este caso y en los otros ventiladores que utilizan ya esto que como pueden ver es un eje mucho más grueso y utiliza este van a ver que lleva un rodamiento acá y un rodamiento acá digamos los dos rodamientos están en la misma parte uno lo lleva acá y otro lo lleva acá no lleva ni uno acá abajo y en este caso este lleva a los 62 03 que si pueden ver acá vamos a hacer una medida van a ver que es mucha la diferencia ahí voy a hacer un acercamiento para que vean bien ahí podemos ver bien miren la diferencia que hay y también la diferencia en el grosor donde va el eje digamos acá podemos hacer otra otra forma de saber la medida miren el eje del 62 02 es mucho más finita que la del 62 03 entonces estos son los rodamientos que llevan en el mercado podrán conseguir lo que son blindados como por ejemplo en este caso y única también va a conseguir los que son directamente acá que tiene como algo negro no más digamos un cubrimiento negro que puede ser como en este caso acabamos de desarmar este es un 62 62 02 de unos chiquititos vamos a sacar y esto lo único tenemos que hacer es sacar de acá este es uno nuevito viene así viene bien apretado pero lo podemos sacar y como pueden ver este tiene un recubrimiento no negro pero marrón es un plástico nomás que recubre todo para que no salga la grasa en este caso es muy diferente a este esto sería mejor pero si no tenemos digamos de esto acá lo podemos utilizar tranquilamente esta clase que no van a tener ni un inconveniente bueno amigos esto era un pequeño vídeo y para algunos que me preguntaban los comentarios qué tipo de rodamiento llevan acuérdense que todos estos ventiladores llevan rodamiento ya digamos con bolillos totalmente diferente a otros ventiladores que por ejemplo ventilador de pie ventilador turbo eso ya utilizan bujes también vienen con rodamiento pero son muy escasos bueno amigos espero que el vídeo le haya gustado y que les sirva nos estamos viendo los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias